Como se te ovilla el tiempo con tu corazón de lana Sangrando en el movimiento con la escriba de la trama En el aire de unas manos y en las manos la tibieza Y en lo tibio del hilado el hielo de la tristeza Ven y te gemé las notas con los puntos de la urdimbre Paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre Oye niña si te olvidas de anudar tus propios pasos O venir la noche un día a dormirse te en los brazos En el sueño tejedora donde tus lanas te alumbras Te soñastejiendo auroras en medio de la penumbra Artes de adivinadora te cuentan lo sucedido Y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido ¿Quién te habrá dado esa prisa? Prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza Lentitudes de la muerte cuando sientas en tu hilado Que mi tiempo se ha vencido Dibújame un sol gastado con las hebras del dolido